Mucho se ha hablado de la familia real a lo largo de este año y el otro, pero si hay algo que no se puede decir es que el rey Felipe o la reina Leticia rompieron alguna vez el protocolo contra el coronavirus. A excepción de Victoria Federica y Froilán, tanto el jefe de estado como su consorte fueron muy respetuosos, en todo sentido, con lo respecta al uso de la mascarilla obligatoria y mantener las distancias. En cada acto, la familia real al completo lució las mascarillas correspondientes. De hecho, quienes también se sumaron al estricto cumplimiento de las normas que llevaban a cabo don Felipe y las turianas son la princesa Leonor y la infanta Sofía. Sin embargo, ahora, el hecho de que la vacuna contra el virus ya esté lista para aplicarse en España pone al rey y a la ex periodista en una posición, se podría decir, un tanto incómoda. Felipe VI y Leticia ya dejaron en claro cuando se aplicarán las vacunas. A lo largo de la semana, se produjo un arduo debate ante la duda de si su majestad y su esposa iban a romper o no el orden de prioridad y se iban a aplicar la dosis de antemano. Hay muchos que opinan que, por su alto cargo de jerarquía, tanto el hijo de la reina Sofía como doña Leticia deben aplicársela, pero hay quienes no creen que sea necesario. Los reyes respetarán el orden establecido. No obstante, ahora es la Casa Real la que se pronunció al respecto para informar cuáles serán los pasos que los padres de la princesa Leonor seguirán ante la vacunación. Por lo que han comentado, Felipe VI y Leticia se acoplarán a las normas que marque el protocolo, dejando así en claro que será dentro de muchos meses cuando ellos se pueden aplicar el remedio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.